Bueno señores, siete heridos en un tiroteo en New Orleans. Tenemos ahora el bloque internacional con nuestro compañero Juan Miguel Hiraldo. Adelante. Los líderes de Rusia, Alemania y Francia discutirán vía telefónica en las próximas horas el conflicto separatista que afecta el este ucraniano. Las conversaciones entre el nuevo mandatario de Ucrania, Petro Poroshenko, Vladimir Putin, Ángela Merkel y François Ollant se producirán un poco antes de que termine este lunes el cese al fuego unilateral decretado por el gobierno ucraniano. Esta es la segunda vez en cuatro días que estos líderes políticos conversan para buscar una solución negociada al conflicto entre militantes prorrusos y las Fuerzas Armadas ucranianas. La Unión Europea ha amenazado con más sanciones a Moscú si no presiona a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania para bajar las armas. Israel afirmó haber realizado una serie de ataques aéreos en Gaza este sábado por la noche en respuesta al lanzamiento de cohetes por parte de militantes palestinos. Según las Fuerzas Armadas israelíes, su ofensiva logró impactar nueve sitios diferentes. Previamente dos cohetes se habían impactado en una fábrica en la ciudad de Sederot, incendiándola e hiriendo a cuatro personas. Los ataques ocurren en momentos de gran tensión en las tropas israelíes que buscan a tres adolescentes que desaparecieron y que se creen fueron secuestrados en Cisordania. Según Israel, los jóvenes fueron secuestrados por Hamas, el movimiento palestino que controla Gaza. Un tiroteo se produjo en la madrugada de este domingo en Nueva Orleans, estado de Louisiana, Estados Unidos. El incidente tuvo lugar en la calle Bourbon, un popular destino turístico de la ciudad. Según informa la cadena CNN, siete personas resultaron heridas y permanecen ingresadas en hospitales locales. De momento no se han hecho públicos los detalles sobre su estado de salud. La policía todavía no ha ofrecido una explicación sobre lo sucedido. Y finalizamos en Argentina, donde Diego Perrota, abogado defensor del vicepresidente argentino Amado Boudou, declaró que apelará a la decisión del juez federal Ariel Lijo de procesarlo por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función. No me sorprendió el procesamiento, no me sorprende lo que dice la resolución. Hablé con Boudou y no nos sorprendió para nada. Expresó Pirota mientras Boudou se encuentra de gira de trabajo por Cuba y Panamá. El letrado afirmó que la decisión de procesar al vicepresidente ya estaba decidida y redactada antes de la indagatoria del 9 de junio pasado. Tanto Pirota como su colega Eduardo Durañona indicaron en un comunicado que el magistrado no ha fundado su decisión en pruebas de la causa, sino que solo ha tejido una novelada conjetura basada en ciertos relatos periodísticos. En las internacionales de NSDN, Juan Miguel Hiraldo. Muchísimas gracias a nuestro compañero Juan Miguel Hiraldo y a ustedes por haber compartido una vez más esta edición de NSDN de fin de semana. Feliz resto del domingo. Hasta mañana me despido si Dios quiere. Bye bye.